120 Tentecostés Orando pedían al Señor 120 Tentecostés Orando pedían al Señor Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder ¿Sí? ¿Le iba a hacer? Sí Pero no importa si quiere tocar de seguida o no No puedo, es que usted viene diciendo cómo lo hacemos ¿Sí? 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿No va? Bautízame con tu poder al Señor. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Jesús Cristo está pasando por aquí, Jesús Cristo está pasando por aquí. Y todo el pasado se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Acá en el mochoré, la sanzería, allá en el mochoré, la sanzería. Mochel se preguntaba por qué la sanzería, no se conozcía, quería saber. Quita, quita, quita la sanzería de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Quita, quita, quita la sanzería de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. El rey de reyes es el Señor. El rey de reyes es el Señor. Que lo diga el hermano Luis, que lo diga el hermano Luis, que eres el rey de reyes. El rey de reyes es el Señor. El rey de reyes es el Señor. Y la mano a todos juntos, que eres el rey de reyes. El rey de reyes es el Señor. 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 Música Caminando hacia Caná, caminando hacia Caná, caminando, gloria a Dios, hacia Caná.